Sebastián se declara culpable de haber hecho las exportaciones ficticias de la empresa y todo esto para salvar a Gaviota y que ella pueda cumplir su sueño de irse para Londres. Pero al hacer esto tuvo que confesarle a Gaviota e inventarle que él no la quería, que no la amaba lo suficiente y que no estaba seguro de vivir con ella. Lo que causó gran dolor en Gaviota, que lo agarró a golpes y le gritó varias cosas, varias verdades y se fue llorando para Londres. Marcela es quien está apoyando a Sebastián en este momento y no puede confesarle nada a Gaviota ni a su abuela. Él sabe que él está actuando así porque ama a Gaviota y que más adelante se van a esclarecer las cosas. Gracias por ver el video.